Aida Merlano ya está en la cárcel, El Buen Pastor, de Bogotá. Estas son las imágenes. Les congresista, extraditada este viernes 10 de marzo desde Venezuela, llegó esta noche a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde cumplirá las dos condenas que tiene pendientes por delitos electorales. Este mismo centro carcelario donde la dirigente política conservadora estará recluida, fue el mismo lugar en el que planeó su cinematográfico escape en octubre de 2019 después de asistir a una cita de diseño de sonrisa. Merlano, quien fue extraditada este viernes tras estar tres años en Venezuela, había pedido por medio de su defensa un lugar de reclusión que le brinde todas las medidas de protección y seguridad. Esto al advertir que teme por su vida por las denuncias que ha hecho en contra de clanes políticos de la costa, entre ellos las familias Char, Name y Herley. Luego de su extradición, y en una rueda de prensa que se celebró en la sede de la Vigil de la Policía, la exrepresentante a la Cámara manifestó que quiso regresar al país a hacerles frente a todos los procesos que cursan en su contra, a dar la cara a la justicia para responder por los delitos que cometió. Y para defenderse de los delitos que le imputaron injustamente y de los que se declaró inocente. Merlano también aprovechó para pedirle al presidente Gustavo Petro que garantice su seguridad y la de su familia, ya que, sostiene Merlano, han sido víctimas de amenazas, atentados e intentos de secuestro denunciados desde hace muchos años sin eco en la Fiscalía General de la Nación. Cabe mencionar que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció desde el Congreso de la República que el gobierno ya había realizado los trámites correspondientes para que el excongresista arribara a Colombia. Aunque se esperaba que dicho trámite tardara entre tres y cuatro meses, se adelantó. Ambos países han solicitado el respeto y garantía plena de derechos de la señora Merlano, para lo cual han pedido la presencia de la autoridad judicial correspondiente y la Defensoría del Pueblo. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. Gracias.